Buenas mi gente les habla VAD desde el Rincón Studios Hoy hablaremos sobre el programa Cool Edit Y diferentes formas para poder grabar en este programa También muchos atajos que nos pueden facilitar el trabajo Iniciaremos con la ventanilla de multitrack Esto nos ayuda a grabar en diferentes canales Y hacer sobrevoces, coros, etc Este programa es muy poderoso en lo que es edición y grabación de audio Aquí podemos ver los canales en forma grande O los podemos poner un poco más pequeños Esto que está aquí a la derecha Nos cambia entre dos pantallas Una es para la edición y la otra es el multitrack En la edición podemos trabajar los canales individualmente Haciéndolo más fácil para editar las voces, etc Simplemente podemos presionar F12 para cambiar entre los dos Lo primero que necesitará hacer antes de grabar Es configurar el programa para que pueda grabar el micrófono que ha puesto en su computadora Primero le damos a opciones Le damos a device order Y usualmente Te enseñará diferentes cosas Diferentes Audio que tiene la computadora Y usualmente el micrófono está aquí abajo o puede estar en el medio Lo que hacemos en este caso es remover lo que no vamos a usar Y dejamos el micrófono Primero Noten que también estoy en recording devices O sea Para grabación Y aquí dejamos el micrófono Le damos a use an EV Que significa usar en la ventanilla de edición Y le damos a ok Después le damos a opciones de nuevo Vamos a settings Multitrack Y ponemos el track en mono 32 bits Pre-mixing 32 bits Dejamos esto así Le damos a ok Ya ahí está configurado el micrófono para grabar en un solo canal Ya que los micrófonos, los condensers Nada más graban en un canal Estéreo significa izquierda y derecha Mono Centro Para incluir un instrumental o pista En el proyecto Simplemente le damos un clic aquí Buscamos nuestro instrumental Le damos a open Después que el instrumental haya bajado Se haya puesto en el programa Le damos un clic derecho Insert into Multitrack Esto hará que el archivo Se coloque Alineado En el tiempo de inicio a final En el Multitrack Para grabar Simplemente presionamos El botón R R R es para grabación S Significa solo Y nada más oirá lo que está grabado en este canal Esto es como más motivos para edición M Es mute Y esto silencia cualquier canal que quiera Silenciar a un momento dado Le damos a R Y presionamos el botón De grabar aquí abajo Y ahí comenzamos a grabar nuestra canción Cuando terminemos de grabar Básicamente Quitamos esto de aquí Ya que si lo dejamos Grabará al mismo tiempo Y podemos deshacernos de la data que teníamos aquí Y no queremos hacer eso Solo quitamos Y en otro canal Lo prendemos de nuevo Y grabamos Después lo quitamos Lo ponemos de nuevo Grabamos Y este proceso sigue sucesivamente Hasta que haya terminado su canción Ahora Para grabar la sesión Es esencial crear un folder Con el nombre de su canción El nombre de artista Y su canción Después vamos a File Save Session As Usualmente lo pongo en el Desktop Creamos un folder nuevo Prueba Grabación El nombre lo ponemos Prueba Grabación Le damos a OK Después preguntará Si queremos grabar los tracks Y esto es esencial Porque Si no lo grabamos Y abrimos una sesión Estará vacía Solo le damos a Yes to all Prueba de grabación Track 3 Save Lo grabamos en el mismo folder Donde grabamos la sesión Así es más fácil Y es más organizado Después le damos a Save Lo cerramos Aquí tenemos una sesión Ya grabada Y podemos ver los niveles Usualmente es bueno grabar Antes de llegar al rojo Aquí abajo Y grabar por lo menos Lo más alto que pueda Antes de llegar al rojo Usualmente este nivel Es esencial También podemos ir a Windows Mixer Para bajar el volumen De nuestro De nuestro micrófono Le dan a Opciones Windows Recording Mixer Y el mixer le saldrá Y podrán manipular El volumen del micrófono A través de este medio Esto que está aquí Controla el volumen Le damos un clic derecho Y ahí vemos el volumen Podemos bajarlo un poco Subirlo O podemos ponerlo En forma numérica Aquí veremos Pan Pan básicamente significa Es como la imagen Del audio Y lo podemos mover A la izquierda O a la derecha Usualmente esto es usado En coros A mí me gusta Grabar por lo menos Tres coros O cuatro Y jugar con esto Para crear una imagen Estéreo Más amplia Ya cuando terminamos Nuestro proyecto Le damos a Edit Mix down to file All waves Y esperamos que termine Y ahí vemos que El programa Pone todo junto Y así se crea la canción De ahí Le damos a file Save as Lo grabamos como wave Y esto fue todo Para preguntas Localizarme por mi email Via YouTube O soundcloud.com Slash B-A-D-N-A-T-I-O-N A-D-N-A-T-I-O Dos G Biz Gracias.